bueno estamos aquí en madrid exactamente porque allá por la gran vía vamos a contar un poco la situación como está hoy día pues españa y europa ahora mismo la situación se preguntarán latinos cómo andará será que me voy para allá será que mejor me quedo aquí porque mucha gente ha entrado sin control desde hace como dos años aproximadamente a europa y también bueno a eeuu sin requerir ni mucha documentación por eso que estamos grabando este vídeo vamos a grabar aquí para que vean ustedes cómo están las calles de madrid para que vean si vean un poquito exactamente en la gran vía se ve indigencia así como en ciertas ciudades de europa como francia alemania se ha incrementado bastante hoy es miércoles y pues puede que no haya tanta como otros días pero sí que se ha incrementado gente que no tiene recursos incluso latinos que han venido a españa se han quedado en la calle por situaciones laborales laborales hablando de eso justo ahora que entrevistas al señor tipo rando que se sentó al lado de nosotros ve que chupetas que era latino está allá en el sentado en el banco donde estábamos ahí estaba a ver vamos no sé si seguirá allá se sentó a descansar me imagino ahí por ejemplo hemos visto a un latino hermano te gusta hacer en un vídeo haciendo unas preguntas para tiktok bueno no quiere sentado quizás vamos para allá no está con cara de como que le van las cosas muy bien no tiene cara de como que las cosas le han ido muy bien y no acepta la entrevista ahora vamos a pasar en un rato por la calle preciados la famosa calle preciados de madrid me queda entre callao y la plaza de sol y ahí van a poder muchos latinos indigentes pues lamentablemente no han tenido recursos para sobrevivir y han tenido que quedar en la calle aquí estamos por gran vía ya estamos por el mcdonalds y vean ustedes el panorama estamos aquí con el compa vemos gente de todo tipo todas nacionalidades es lo que se está viendo últimamente en madrid manteros vendiendo pues cosas ilegales bolsos gafas y todo tipo de elementos como carteras camisetas también bueno ahí no sé qué están haciendo la gente ahí a ver si puedo alcanzar a ver qué es lo que están haciendo ahí no sé si se alcanza a ver pero esos eran personas venezolanas que estaban ahí haciendo su show suelen hacerlo mucho por aquí hacen show casi diría que todos los días pero cuando más se acumula gente cuando es viernes cuando es sábado y domingo y hacen bailes en piruetas cantan entretenimiento y se llena se llena bastante la verdad que se llena bastante pero volviendo lo que estábamos hablando antes sobre vivir en el extranjero en españa las cosas pues ya no son como antes ni en la economía ni en la seguridad ni en lo social tampoco porque si hablamos de viviendas alquileres muchas viviendas son casi inaccesibles ahora mismo por madrid un visito un mini apartamento pero qué pasa un mini apartamento que tú quieras estar para menos dos personas te puede costar mínimo en un barrio normalito incluso un barrio bajo 700 800 euros y teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional a ver cómo 50 metros cuadrados 50 metros cuadrados cuchitriles o ratoneras como le llaman algunos 50 metros cuadrados teniendo en cuenta que el salario mínimo aquí en españa son 1200 1300 euros viene siendo la habitual eso es lo que viene siendo habitual aquí se cobra por salario base no es como estados unidos que que se cobra por hora que cobran mínimo 15 dólares la hora no aquí no aquí puedes cobrar 6 euros la hora acá 8 euros la hora ya incluso menos yo estaba en trabajos donde he llegado a cobrar 4 euros la hora me acuerdo en un dominos en un dominos pizza que tenía que hacer cuponeo publicidad y un poco de auxiliar de tienda lo que cobraba yo eran cuatro míseros euros por hora así que aquí te puedes encontrar con todo tipo de sueldos así que las viviendas un tema bastante complicado aparte que te piden mucha documentación porque el gobierno como viene siendo en nueva york apoya a los delincuentes apoya la ocupación y hace que los propietarios tengan que poner más requisitos para que la gente acceda a las nuevas viviendas a los nuevos alquileres lo que pasa es que hay poca oferta y mucha demanda mucha oferta exactamente mucha demanda porque hay muchos inmigrantes que han venido muchos también de marruecos marroquíes tienen muchos beneficios que un latino o un español no tiene porque aquí aquí para los que no saben mientras más vago seas más te van a apoyar ay madre mía se ha tirado un pedo aquí el pana ahí verán ahí en el vídeo detrás así está la gente es algo que faltaba por comentar pero es la educación antes de comer su cuenta que se ha acabado la fía una cosa que trae la gente y bueno no es por ser racista pero es la grandiosa educación que traen de sus países ¿no? ahora tú vas por la calle y la gente ni te saluda no te deja ni pasar escupen por donde da la gana y no es para poner un enfoque solamente a la gente que viene de fuera los españoles también lo pueden hacer claramente pero es lo que más se ve últimamente en estos años la educación la falta de educación que carece de esta gente mayoritariamente aquí estamos viendo otro show como digo suelen hacerlo gente de latinos suelen ser colombianos suelen ser venezolanos así se ganan la vida vamos a mostrar un poquito para que vean ustedes acá ahí están ahí están viendo como hacen sus piruetas a ver si alcanzamos porque la gente se amontona aquí a mí no me parece gran cosa pero pero bueno a ver si puedo alcanzar a ver aquí para que vean ustedes ahí están mira cuánta gente de aquí esto está repleto esto es una plaza de sol esto está repleto y aquí vemos manteros un poquito de todo y ahora quiero enseñarles yo la calle esta que estábamos diciendo la calle preciados para que vean cómo está la situación en Madrid total a día de hoy 10 perdón 24 de octubre del 2024 vamos a ver si están no sé si estarán no sé si se habrán ido ya bueno aquí estamos ya en la calle preciados y ven ahí dónde están esas cajas al fondo no sé si lo alcanzan a ver pero ahí está la gente que como les dije ven su ropa gente que está en situación de calle de dónde serán una de algunos también pero dónde estaban los que estaban sin zapatos pero dónde estaban los que estaban sin zapatos ah pues hoy no los veo estos son españoles ha salido mal el vídeo ha salido mal el vídeo jaja no no es que haya sido mal el vídeo simplemente hoy no está antes de pasar si estaban pero no han podido verlo ustedes ahora se han cambiado y en las cajas están personas a esta hora es como que la gente sale de trabajar y se va para su casa y se va para el metro y el metro hasta ahora viene petado o sea lleno que es hora punta a las 6 de la tarde entre 9 y 10 de la noche también suele ser hora punta porque acaba la jornada de la tarde la jornada completa de trabajo que suele ser pues de 8 horas hay algunos que trabajan 9, 10, 11 depende si eres camarero como le llaman acá un mesero o hay tres en inglés y eso es lo que suelen ganar si trabajan más pueden ganar 1.300, 1.400 pero teniendo en cuenta que gastas mínimo en una vivienda de dos habitaciones 700, 800 euros en un barrio de gama digamos baja y no hemos sumado los gastos de la comida porque todo también está caro y en comida tú solo te puedes gastar al mes depende de tus necesidades 150 euros pongámoslo así con otros gastos personales por ejemplo el bono de transporte ahora tiene descuento el bono de transporte que te permite movilizarte por el autobús en el metro de Madrid si tienes más de 26 años está ahora mismo con oferta con descuento 21,50 si no me equivoco pero lo van a quitar me parece el próximo año y va a volver a 54,50 con 50 volver a 54,50 54,50 perdón y ahí sí que se va a poner más más jodida la cosa pero si tienes menos de 26 ahora mismo te vale como 8 euros y hasta los 26 te vale 26 no, no es mío ahora mismo que tú cómo ves la situación en Madrid en lo social qué está pasando en lo social últimamente para la gente que viene de fuera estará jodido digo yo porque si ya para los que están aquí no hay muchas oportunidades o sea que están de forma legal me refiero ya eso le suman los que vienen de forma ilegal para trabajar aquí está complicado tienes que tener documentos o no? pues digo yo que sí claro pero a ver siempre hay gente que te contrata en negro que le llaman entre comillas que es para sin papeles pero claro ahí también ahí vienen los abusos porque si tú no tienes papeles te abusan y pagan menos de lo que es el sueldo mínimo así que también por ese lado también hay otro problema cumpliendo lo que tengo que hacer aquí pues yo ya he terminado tampoco es que haya mucha gente la verdad que viene al centro no sé qué está pasando que no se ve tanta gente como antes no sé a dónde se habrán ido nosotros vamos ya a meternos al metro y nos vamos para la casa día más en Madrid vamos a picar el metro con mi bono de transporte ahí picando ahí no sé ni cuándo me caduca como ven el metro de Madrid al menos tiene buena iluminación se ve todo bien tiene su ascensor aquí está bueno aquí está bueno vamos a picarle aquí espero que hoy día no hayan cosas erradas en el ascensor porque por ejemplo que es algo raro que te hayas encontrado en el ascensor alguna vez lo más raro pues no lo más raro no asqueroso es que había mierda literalmente en la parte de aquí exactamente el día del orgullo gay en Madrid había mierda había mierda literalmente era como diarrea el perro el perro no de humano ya eso fue lo más asqueroso si es verdad yo también lo vi y al día siguiente me imagino la cara del limpiador que ha tenido que ver toda esa vaina es lo que se gana aquí la gente que trabaja la que más sufre en este país la que más impuestos paga es la gente que trabaja y al contrario el que no trabaja le premian más le dan más ayudas y este es el andén y a esperar hasta que venga el metro el metro lo que se va a hacer las 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 a